Absalom Ruiz.com, clases de batería online, trae para ti el mejor festival de batería y percusiones. Laguna Drone Fest 2012, un espectáculo para toda la familia. Actuarán los mejores bateristas del mundo. Johnny Rapp, Klaus Kessler y Alex Gómez, entre otros. Martes 16 de octubre, Teatro Alberto M. Alvarado, 2PM, cuotas 50 pesos. Boletos en taquilla, Paco Peña y Hotel Marriott.